Bueno, pues nos hemos venido el pardo con la muscular porque tengo la e-bike arreglando coño, es por aquí siempre me equivoco vámonos vámonos este es grande cuidado a la derecha cuidado aquí cuidado barro barro buenos días oh my gosh oh my gosh oh my gosh what what Ah 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 Sí Ah 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 Ese siempre es el que Dudo en coger Ah 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 La Cámara Venga, coge velocidad Venga, coge velocidad Venga, bajamos ese ¿Eh? Sí ¿Bajamos ese torcito ya o qué? Venga, sí Dale ¿Lo yo? Sí ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.